Feliz Navidad Feliz Navidad 동해 do거야 Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.